Autismo Madrid es una entidad que trabaja en pro de las personas con trastorno del espectro autista y sus familias, aunando los esfuerzos de muchas entidades sociales. Los principales retos son mejorar la sanidad y la educación de estas personas, así como formar mejores profesionales, sensibilizar a la sociedad y trabajar por un mundo más inclusivo y responsable. En un momento determinado, después de la creación de Autismo España, se ve la conveniencia de crear autismos a nivel de comunidades autónomas. Dificultades teníamos todas las del mundo, porque éramos asociaciones de padres muy entusiastas, pero con pocos recursos. Yo recuerdo que hicimos la primera reunión, la constitutiva, la hicimos en Pauta, cuando Pauta no estaba donde está ahora, en un sitio mucho más pequeñito, y recuerdo que todo el mundo asistió a esa reunión con la convicción de que se daba un paso necesario. Yo ese día del patio del colegio, realmente lo recuerdo, un día feliz, con muchísimas ganas de hacer cosas y ver que a medida que íbamos haciendo cosas, iban saliendo, o sea, nos lo creíamos. Estas personas, con su esfuerzo y el de otros muchos que les acompañaron, son el ejemplo que queremos seguir hoy, 15 años después. Yo soy de naturaleza optimista, quiero pensar que, sea cual sea el color político de los que nos gobiernen, lo que ya está conseguido se consolide y, al revés, haya conquistas sociales, no es concebible que vayamos a retrocesos. Se ha hecho mucho camino, pero el problema es que cuanto más camino se hace, más retos se ven. Cuando subes una colina, te encuentras otras tres delante, pero al final se hará. No me cabe duda, al final se hará. Hay mucho camino por andar, mucho trabajo todavía por hacer, pero sin su esfuerzo, sin su compromiso, sin ese paso adelante que dieron en su momento, estaríamos hoy muy lejos de lo que hemos conseguido entre todos. Yo para mi hija deseo lo que deseo para todas las personas con autismo, es decir, que vivan con la mayor plenitud posible. Yo que sea feliz, que sea lo más feliz posible. Yo la sonrisa de mi hijo es lo más grande que hay. Estos son también nuestros sueños y vamos a luchar por ellos. Queremos una mayor inclusión, mejores recursos y el apoyo de una sociedad sensibilizada. Adaptarse, adaptarse y adaptarse. Esa es la única manera para ser feliz y hacer feliz a los que tienes al lado. Lo primero le diría que se buscaran una asociación que hay que implicarse. O sea, los padres no podemos abandonar esta lucha, siempre tenemos que estar dentro de las asociaciones y además de forma activa. Cualquier mensaje de sensibilización de esperanza pasa por el trabajo y por el compromiso. Y por la combatividad frente a la inercia y a las tendencias a que todo se quede como está. Que al final de alguna forma esto se va a resolver, no nos queda más remedio. Esto se va a hacer o se va a hacer. Lo haremos y seguiremos adelante. Gracias por estos 15 años, gracias a todos por el trabajo realizado y continuamos la tarea con mayor fuerza y siempre soñando cada día un poco más. Gracias. 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 Gracias.